Usted está preñada de un puertorriqueño Ay, ¿de un puertorriqueño? ¿Yo? No, ¿no está preñada de un puertorriqueño? No, mi amor, yo me mandé a ligar las trompas hace mucho rato Ay, yo pensé que usted era en esa, mi amor No, 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 no ¿No quiere formar? Nada No, 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 no No, con esto como está, no, no, no Así estamos bien Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday entre María Happy birthday to you ¡Goda! ¡Es un puertorriqueño, mi amor! No, Rebeca, pero estamos mal de presupuesto, hermana Un banano Un banano O sea, pasamos de Pasamos, hace La primera vez que me entrevistó era una quesadilla Marica, una quesadilla Bueno, está bien la improvisación Un banano, marica O sea, diez años después No, no, no ¡Goda, la cuarentena! Usted sabe que está dura la situación ¡Goda, entonces! ¿Cómo así que la echaron de Tok Tok? Me echaron Me echaron O sea, yo hice función Yo hice función Un viernes Viernes y sábado Y luego venía un puente Un puente de octubre Y me llamaron Y me dijeron Que mi función del sábado Había sido la última Que muchas gracias Y a los ocho días Ya tenían a otra actriz Haciendo el personaje ¿A quién? ¡Ay, no, Boda! A Paula Estrada ¿Qué es eso que me está Esas cosas del teatro Esas cosas del respeto Al artista Del respeto al trabajo Eso cuando De nuestros artistas Del entretenimiento ¿No? El valor del escenario Todas esas cosas Que se les llena la boca Diciendo Todas esas puras mentiras El día que lo pueden Lo llaman a uno Le dicen Muchas gracias Pico y chao Y se acabó Chao Ay, no, mi amor Qué fuerte eso Que me está contando ¿Y cómo lo tomó? ¿Ya lo superó? Pues en ese momento ¿Qué te ha pasado? No, no Lo que pasa es que yo siempre Como protagonista de novela Me encantaría tomar venganza Siempre Yo siempre quiero la venganza Claro Yo siempre quiero la venganza Pero a mí me funcionaba muy bien Que yo le dejo todo al tiempo Y el tiempo se encarga De él solito Se encarga de hacer justicia Ante todo Pero a ver Que no, tampoco estoy diciendo Que a ver Yo no puedo decir Si fue justo O fue injusto Porque yo ni siquiera sé exactamente Por qué me echaron Solamente sé Que un día Un día hice una función Y al otro día me llamaron Y me dijeron Que muchas gracias Pero así Y yo pues Fue tan impresionante Que yo dije Ah, ok Gracias Pero yo estaba haciendo Cuba Libre Sí Usted reyó eso No así tan sencillita Sí Pues es que Fue tan inverosímil Que yo dije Ok Y además Yo estaba haciendo Cuba Libre Entonces era como que Terminaste a hacer Cuba Libre Y Era como que bueno Me quedo solo con Cuba Libre Y ya Y empieza la mala racha Porque a los 15 días Se acaba Cuba Libre Con las marchas Ay no mi amor Con todas las marchas Y el boroló Y los cacerolazos Pues se acabó Decidieron no hacer más Cuba Libre Y todo se derrumbó Lo que pasa es que Lo único Yo puedo decir mil cosas Pero sería Sería mi palabra Frente a la de los demás A mí me encantaría Es que lo dijeran los demás Si me entiendes Yo no voy a decir por qué Sino que los demás digan Por qué Porque fue Porque a mí no me queda ya Ni decirlo A ver A mí lo que A mí lo que se me pidió Era Que llegáramos a un acuerdo De que le íbamos a decir A la gente Cosa que me pareció Jartísima Y yo les dije No pues No Pues si a mí la gente Me pregunta Yo digo la verdad Que me echaron A ver Cuando Yo hablé con el productor De la obra Él me dijo Pongámonos de acuerdo Que le vamos a decir A la gente Entonces Entonces yo le dije No pues Yo voy a decir la verdad Que me echaron Ahora El por qué me echaron Es una cosa Que yo no tengo muy clara Entonces tampoco lo puedo decir Pero bueno Es algo que Nunca me había pasado Digamos que Se lo permitieron Yo trabajé muchísimo Por ese personaje Ensayé muchísimo Fue un proceso Bastante Difícil en el sentido De los tiempos De mis compañeros Y los ensayos Entonces Llegamos a estrenar En unas condiciones En las que yo no estoy acostumbrada Y tal vez eso Me generó Muchas molestias Que hicieron Que Que mi presencia Dentro del grupo No fuera agradable Básica Es mi punto de vista ¿No? Entonces eso En el momento En que yo ya estaba Tranquila Porque ya se había estrenado Ya había pasado todo Todo el borolón Pues esto Se me buscó un reemplazo A mis espaldas Se tomó la decisión De cambiarme Me cambiaron Y chao Ay Gona ¿Y usted qué? Ay no ¿Y cómo? Gona es como una tusa Usted está entusado Ya superó la tusa No 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 Nada No Yo soy Rabona Que no es lo mismo Ay Gorda Y el vestuario del personaje Ya lo dejó allá Lo entendió ¿Qué hizo? Me tocó mandar por él Porque es que a mí no me dejaron Ni sacar las cosas Ay A mí me llamó O sea Yo hice la última función Un sábado Aplaudidísima Divinísima Todos mis compañeros Me dieron beso Me dieron Me dieron la gracia Me dieron beso Gracias Se despidieron Y el lunes festivo Me llamaron Y me dijeron Que había sido un placer Fue un placer conocerte Y yo no pude retirar No pude sacar las cosas del camerino Pero bueno Son cosas que pasan Son Digamos que serían Serían Los trapitos sucios Que hay que lavar en casa Pero como ya no hay casa Porque el teatro se murió Entonces pues ya se puede contar todo Son las cosas que Esto es un avance Esto es un avance De todo lo que irá del libro Así que espérenlo Ay gorda Va a ser libro Voy a escribir un libro Con todo lo que no se puede contar Pero gorda Hablemos justamente de eso Usted es una persona Que se reinventa todo el tiempo Si alguien sabe Esa palabra Que ha estado tanto Y ya existe En la reinvención ¿Cómo ha sido Esa reinvención suya En su vida A lo que ha pasado En los últimos años ¿Cómo se ha ido reinventando? Desde lo físico Que la vemos distinta siempre Hasta cómo se proyecta Tu imagen y todo Cuéntenos un poco De esa palabra Que va con usted Tanto Wow Lo que pasa es que Para hacer un estilo De la reinvención Pero la reinvención No es una cosa Inherente a mí No sé si estoy utilizando Bien la palabra Lo estoy utilizando En caso contrario Siempre tengo esa confusión Digamos que no viene No sé si la reinvención Viene en mi chip O es algo O es una reacción A las circunstancias Y las circunstancias Que tengo ahora Realmente no me dan Muchas posibilidades De reinventarme Entonces esto Sí claro que todos los días Se hace uno la pregunta Uy juepú Yo que me he reinventado Tantas veces Ahora que me voy a inventar Porque Yo hablaba con una amiga Y yo le decía El tema de la reinvención A pesar De que la gente Este tan cansado Y la palabra Es Es más bien como Y ahora que me invento ¿Sabes? Como Sí, ahora que me invento Marica Ahora que me invento Y realmente Las pocas cosas Que he tratado Yo hablo con la verdad Y hay gente que me odia Y me critica por eso Entonces Hay momentos donde Si yo no siento Me siento orgánica Para hacer mi live Y ser completamente Plena Como ya me empiezo A sentir en esta entrevista Chévere Si no No Porque no No tengo personaje Para 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 esas cosas Como que yo siempre hice live Yo soy de las pocas Y tú lo sabes Que siempre hizo live Siempre hizo la hora entera De live A la gente Entreteniéndole Hablando estupideces Y ahora como todo el mundo Está haciendo live Entonces ya me siento Que Que me pierdo Me siento que me pierdo Entre el montón Que no estoy así ¿Sabes? Y no Y no me gusta O sea Ya sabes No me gusta Perderme Una mujer del montón No eres tú Exactamente Entonces eso Y con las entrevistas Me encanta hablar con la gente Me encanta entrevistar Porque a mí me han entrevistado Muchas veces Pero hay Hay invitados Muy difíciles Hay gente muy difícil Gente harta Gente harta Hay gente harta Que no De verdad Que no deberían darle No deberían darle a uno No deberían darle No deberían decirle a uno Que sí O sea Si no van a dar la entrevista Si no van a tener la disposición De dar una linda entrevista Y entretener Que a la larga Lo único que queremos En este momento Deberían decir Que no de una Como decir Ay no gorda Gracias Pero no O gorda O una excusa Por lo menos Pero dicen que sí Y luego salen En la entrevista De uno Te vas hartas Como O sea Hazte cuenta Tú me entrevistas A mí Y yo así Y yo así Como Harta Harta Ay la mato gorda Entonces le tengo Unas preguntas Así Va Pero pongas En situación de reina Actuante En gorda Ya que te acabó El teatro Su minuto Para actuar Para que recuerde Estas épocas Tan bellas Vamos con esta justamente Que estaba hablando ahorita Señorita Entre el dedo ¿Qué es lo mejor Y lo peor De su departamento Cúcuta? Lo mejor Los pasteles De garbanzo Dice que departamento Cúcuta Con la inob Rubia Y yo ni ahí Y yo ni Y yo ni cuenta Me vi Yo Ay qué raro A ver La variedad De climas Que encontramos En mi departamento Cúcuta Y Herpe Por ejemplo Herpe Y Pamplona Es uno de los climas Más fríos Que hay en toda Colombia Es una de las ciudades Más frías O municipios Pues lo que sea Que hay en toda Colombia Es helado Helado Hace más frío Que en Bogotá Pamplona Y queda a dos horas De Cúcuta Entonces Tenemos Chinaco Que es más templado Vamos a Zulia Que es donde están los ríos Podemos ir a Ocaña Que es donde están Los hombres más lindos De toda Colombia Esto ¿Verdad? ¿Verdad? Divino los Ocañeros Mira Espectacular Sabes que Ocaña Fue de las primeras regiones Donde vinieron los españoles ¿Sabes? O sea Como que vinieron Hacia este lado Y todo Entonces Es una raza Muy linda Muy poderosa Muy europea Desde ese punto de vista Los Ocañeros Son divinos Y poderosísimos Poderosísimos Que es poderosísimos ¿Dices qué? Poderosísimos Sí Y Sí son poderosos Y Y lo peor Uy Lo peor es que Por lo menos Es que no sé Si en todo norte De Santander Porque es que Yo no conozco muy bien Todo el departamento Tengo que confesarlo Lo peor es que Tenemos muy poca identidad Nosotros Tenemos muy poca identidad Por ejemplo Aquí en Cúcuta Esto Por ser de frontera Entonces no sabemos Si somos colombianos O somos venezolanos Entonces como que No tenemos algo Que nos representen Que sea propio Propio Porque tiene como esa Como esa Versatilidad Esa simbiosis Esa ambigüedad Esa Ese trans Transgenerismo Señorita Entricardeño Representando a tu departamento Norte de Santander A tu Municipio Cúcuta Y a tu barrio En Caranjue No sé cómo decían ¿Cuál es tu opinión Sobre la legalización De las drogas? Bueno Realmente A mí me parece Muy importante Que las personas Tengan el conocimiento Que todas Aquellas sustancias Que fueron consideradas Ilegales Y nocivas Para la sociedad Hoy día Hacen parte De nuestro entretenimiento Y nuestro esparcimiento Entonces sería Muy importante Desatanizar El consumo De drogas Y darle un manejo Muchísimo más recreativo Y así De esta manera Evitar Todo lo oscuro La delincuencia Y toda la mortalidad Que hay alrededor De ella Muchísimas gracias Gordo Dios es amor Que haya un virus Que haya un virus Una pandemia No tengan que considerar Sacar a todos Los delincuentes Y enviarlos Para su casa Muchas gracias O salir en el noticiero Todos los días Gracias Colombia Me encanta Mi amor Gorda ¿Usted ha visto El show de RuPaul? Es un programa Que hagan Un reality ¿Lo ha visto? Claro Estúpida Usted sabe Que yo me lo he visto Ah Yo no sé Yo me hago la marica Con la televisión También También perdí a la memoria Con la cuarentena Esto todo es fingido Bueno Gorda Póngale pidao Hay un pedacito No lo pedíamos Desde la última vez Desde aquella vez Gorda Vamos a hacer Un pedacito Del show de RuPaul Cuando la maldita Yo recuerdo Que la última vez Que nos vimos Estábamos en función Y alguien tosió Adentro del auditorio Y en ese momento Yo estoy Yo estoy A cada de las dos Así O sea Lo peor Que podía pasar Con la amenaza Todavía no nos la mandaba A cerrar Pero pues ya Ya no nos dejaban Saludarnos Ni nadie El tema de toser Y estamos en medio De la función Y alguien empieza Con una tosecita Manica O sea Y todo el mundo Era como Claro Porque nadie Se iba a poner cuidado A nosotros Sino todo el mundo Estaba era como Tan 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 No Lo peor Fue lo peor Pero bueno Recuerda Gorda ¿Qué le diría Enricardeño A este niño? Ay Hoy Que lo siento Que lo siento Mucho ¿Por qué? Wow Golpe bajo Rebeca Golpe bajo No Hola Yo te lo hago Pregunta Pero si soy Si soy Honesta Hoy 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 Que lo siento Que voy a hacer El esfuerzo Porque yo le he prometido Muchas cosas ¿Cómo qué? Cuéntame Y hoy No sé No creo Pero que vamos a ver Vamos a ver Qué onda Pero es lo único Así como que Bueno Chamito Perdóneme todo lo malo En todo caso Estamos en la tarea De seguir adelante Pero está heavy La vuelta Pero ese niño Pensaba Todas las cosas Maravillosas Que viviste Gorda Después Para nada Es que el problema Es pensar No El problema Fue cuando me hicieron Pensante Cuando yo no pensaba Era muy feliz Ayer muchos gays Publicaban eso Ay Tan LGBTI Tan el arcoiris Tan promotores Pero entre ustedes mismos Se dan durísimos Se dan durísimos ¿Usted qué piensa de eso? De la indodiscriminación De lo duro que somos nosotros Entre nosotros mismos Bueno Que justamente Que se nos señale De esa manera También hace parte De los discriminadores Que somos Es así también Porque nosotros No venimos De un plan De un planeta LGTBIQ+, Nosotros Nosotros crecimos Dentro de esta sociedad A nosotros Se nos dio Esa misma educación Que tiene el discriminador La misma educación La misma formación Que tiene el discriminador Que tiene el violento Que tiene el violador Es la misma educación Que se nos dio a nosotras ¿Sí me entiendes? Y uno como ellos Decide De qué lado De la historia Estar ¿No? Del bueno O del malo O del que ataca O del que se defiende Entonces esto Claro que sí Que a veces Tendemos a discriminar Pero por eso Por eso hay luchas Por eso hay banderas Por eso se hablan De estas cosas Por eso hay marchas Por eso hay discursos Por eso hay canciones Por eso hay gente Que tiene que estar Demostrando su amor En las redes Todo porque la idea Es naturalizar esto Y en el momento En que se haya naturalizado Pues seguramente Que los niveles De discriminación Y crímenes de odio Con toda seguridad Que van a bajar Marica Yo veo a todo el mundo Reinventándose Yo veo a todo el mundo Haciendo Venden empanadas Hacen tortas Venden tapabocas Venden antibacteriales Hacen rifas Hacen de todo Y yo soy como ¿Y yo qué voy a hacer? Y esta es la hora Y todavía no sé Qué es lo que voy a hacer Y yo soy como Entonces Le da esa sensación De frustración Entonces el tema De lo de la mediocridad El tema de lo de la mediocridad Tiene que ver también Con que yo me estoy leyendo Un libro que se llama El Quinto Acuerdo Y uno de los Y realmente yo Analizando el libro Yo nunca he cumplido Ni siquiera con uno De los acuerdos Entonces A cabalidad Entonces Empezando por terminarme Lo de leer ¿No? Ay gorda Pero y con un acuerdo Un acuerdo Cuéntame un acuerdo De los que me están leyendo ¿Qué hay que hacer? El A ver Hay uno que es maravilloso Que es el de Hacer siempre lo mejor que puedas Hacerlo siempre lo mejor Darlo todo Entregarlo todo ¿No? Entonces Eso era algo que yo hacía Y tú lo sabes En el escenario Eh No sé En la vida creo que Siempre me he quedado corta Pero en el escenario Siempre he dado Siempre he dado lo mejor Siempre he dado lo mejor Y Hay otro que es Y en el que peco mucho Que es el de Utilizar siempre De manera correcta El El vocabulario ¿No? Siempre hay que ser impecable Con las palabras Y entonces A veces Porque la palabra Tiene poder Y a veces Nos estamos conjurando Todo el tiempo Y estamos también Aceptando Las cosas que los demás Dicen de uno Y si está uno De alguna manera Autoconjurando también ¿Qué tal que tuviera pelo Yo? ¡Joder puta! Esto Ya Me hace tan duro Che Tiago Esto Creo que Que estaba arrestado Sí, hoy estoy Hoy estoy Hoy estoy Que no me soporto A un día de mi cumpleaños Pero yo cambio ¿Ok? A mí sí me sale Del tiktok ese Que dicen ¿Quiénes la están pasando Solos en esta cuarentena? Porque yo estoy Con mis múltiples personalidades Total Pero me encanta Porque la vez pasada La entrevisté Muy feliz Es muy cheticharachera Yo la veo conflictuada Me encanta Y que también es usted Dejes de vivir los sentimientos Dejenme estrés Uno porque tiene que dar entrevistas Porque con cárcara Porque no También se está Puta Y como le va Con la alcaldesa de Bogotá Que es lesbiana Y como le ha ido Con estos primeros días De gobierno Pues que hace parte De la comunidad Pero como le ha ido usted Como la percibe Pues yo creo Que lo primero Que hay que quitarle Es el tema De que haga parte De la comunidad Porque con el tema De lo del pico y género Fue cero empática A mí me parece Que ella es una gran gobernante Me parece que Tiene ese ímpetu De gobernante De señor Esto Que le da Le da Como esa fuerza Para que la gente Le crea Y le copie Y no se la pasen Por la faja Que como otro Como un peñalosa Que cualquiera Uno veía Y como un pendejo Como una No Esto Al menos Esta tiene el ímpetu Y eso ayuda Eso ayuda Para este pueblo Que le gustan los personajes Y ella tiene Todo un personaje muy bien O sea Su personalidad La vende muy bien Para dominar Una ciudad tan grande Como Bogotá Que sea el LGTBI O sea el LGTBI A nosotros Nos ha favorecido Pero absolutamente En nada Y repito Y con el tema Del pico y género La empatía fue Absolutamente nula Gorda ¿Cómo le va Con los haters? Con los Con los que le hacen El oso en sus redes ¿Qué hace usted con ellos? Ay los que quiero Es que es lo que estábamos hablando Quiero pegarles a todos Quisiera tenerlos enfrente Y cogerlos a machete Me encantaría Divino Porque 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 es gente Porque es gente Como Enrique te consideras Conflictiva La más conflictiva Es Permiso Termina la idea Papi ¿Es una pregunta? ¿Eso es una pregunta? ¿O es una Asperación? Total Esto Con los haters Nada La verdad La verdad Tengo que decir algo Que es real Y es que Yo no tengo muchos No son muchos Pero a uno le pasa Que como mis redes Son tan lindas Y la mayoría De la gente me quiere Esto La mayoría de mensajes Que recibo Son positivos Y lindos Con uno que me escriba Ya me caga la vara Ya O sea Ya Como que Como que Como que Como te perdona Tú eres sensible ¿Cómo te permites ¿Qué? Como Como que eso Como que ¿Cómo te permites ¿No? Venir aquí a mi casa Porque esto es Como la casa De uno A criticarme A opinar O a decirme Lo que me estás diciendo Si no te gusto Pico y chao Vete para una cuenta Donde lo que veas Te guste Pero también entiendo Que es un poco La dinámica de ellos Es gente Que necesita Es gente que de verdad Necesita mucho amor Y uno los alimenta Con más odio Pero bueno Trataré Acabé de llegar A esta conclusión En este momento Entonces De aquí en adelante Mi actitud con los haters Va a cambiar Manejar la mente Y tener Y estar tranquilo Es muy complicado Y yo he estado tranquila Estoy al lado De mi mamá Gracias a Dios Y eso pues también Me pone Esto No Muchas personas No 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 Se pueden dar Ese lujo En este momento De estar al lado A la mamá Entonces No 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 ha sido Tan Tan Difícil Ha sido Honesto Como hablo yo Entonces No me pongan En ningún lugar El mensaje Es que Yo tengo Una sensación En este momento Nos dicen Párense a tal hora Troten a esta hora Pónganse el tapabocas Lleven los guantes Un día sí Un día no Esto sí Esto no Desinfectarse los pies Dícesse tal cosa Laves el pelo Agua y jabón O sea Son tantas De un momento a otro Se llenó nuestra vida De indicaciones Que a mí el próximo Que me diga Que es lo que tengo que hacer Le quiero como pegar Un machetazo ¿Sabes? O sea Usted la ama el machete Quiere repartir machete Por todos lados Pero por favor Espero que lo sepan Que yo hablo De manera coloquial Que es que siempre Me sacan de contexto Es una manera De yo hablar Para que la gente Después sale Que la Indri Quiere echarle machete A todo el mundo Que la Indri Ahora La machetera Hola Gracias por haberme acompañado Los que quieran Este live Y para estar Los mejores momentos En mi canal de YouTube Los espero por allá ¿Verdad? Un placer Comentar con usted Siempre Ah mi amor Ven esto Perdóneme Pero yo Yo te dije Que yo Yo me conozco Y yo te dije Que yo hoy estaba Ajá Entonces Espero que no No haber sido Muy tóxica Pero pues Es lo que hay ¿No? Y la invitación Está Pues es todo un poco Como todos los Todos los seres humanos Somos de todos los colores Mi amor Así que relajada Hoy conocimos a otra Yo soy la mujer Eso me encanta Yo soy la mujer sorpresa Total Bueno Hasta la próxima Lame Cuídate mucho